Ahí, perfecto. Ahí a mí me parece súper bien todo. ¿Está grabando ahora, José? Sí, ya se me grabó. Ok. Bueno, buenos días, doctor profesor Alfonso Rodríguez Morales. Le agradecemos principalmente por estar acá con nosotros hoy en el marco del Congreso Científico Internacional 2020 que nos agarró desprevenidos y estamos haciendo online. Para dar una introducción, el doctor es MD, MSC, DTMH, FRSTMH, FFTM, RCPS, FACE, PHD y doctor ONDSC, Coordinador Red Latinoamericana de Investigación de Enfermedad por Coronavirus 2019, LanCovid, Docente e Investigador Senior, Grupo de Investigación Salud Pública de Infección A1, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira Rizaralda, Colombia, Presidente, Comité de Medicina del Viajero, Asociación Panamericana de Infectología, Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Miembro del Consejo Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Nuevamente, doctor, muchas gracias por su ponencia y le cedo la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para esta conferencia. Es un gusto para mí estar de nuevo hablando en el escenario justamente de la FECSOSEN, federación con la que he colaborado por mucho tiempo y de la cual de hecho siendo estudiante de pregrado también fui parte ya hace unos cuantos años. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones de COVID-19 y cuáles son sus implicaciones clínicas y epidemiológicas. Frente a este tema vamos a enfocarnos básicamente en dos grandes aspectos, que son hablar un poco de la epidemiología, la genómica y la filogénica del virus SARS-CoV-2 y luego hablaremos de las reinfecciones a nivel de las evidencias y sus implicaciones actuales. Bueno, primero que nada, por supuesto, es bien conocido todo lo que ha sucedido en cuanto al origen de esta epidemia, luego denominada pandemia, en China, en la ciudad de Wuhan, la provincia de Uruguay, que se expandió rápidamente dentro de China y luego a otros países de Asia, especialmente del sudeste asiático y arrancando por Tailandia. Pero, por supuesto, también y como consecuencia del tema justamente de la migración a nivel internacional, especialmente a Europa y también a Norteamérica. y esto, por supuesto, no iba a ser una excepción para el caso de América Latina. Nosotros también, aunque más tardíamente, a final de febrero, principios del mes de marzo, se presentaron los primeros casos importados por el país de Europa, especialmente, primero que nada, en Brasil. Y luego en otros países de la región, como muy bien lo empezamos a documentar en varias publicaciones, en este primer editorial, ya citado más de 100 veces en Scopus, el 29 de febrero, en el caso de América Latina, en el caso de América Latina, acá donde yo vivo, en Colombia, nosotros tuvimos el primer caso el día viernes 6 de marzo, y de ahí en adelante, en general, los países de América Latina, especialmente procedentes de Italia, especialmente del norte, de una zona que fue muy afectada justamente por el tema del coronavirus, pues han llegado la mayoría de los casos, pero también casos procedentes de España, y con eso, pues un panorama epidemiológico muy complejo dentro de toda la región, también donde, especialmente varios países, hacen parte en este momento de los países más afectados. Progresado muy rápidamente, como conocemos, es una situación que pasó inicialmente de ser una epidemia circunscrita a China, a expandirse a múltiples continentes, y aumentar de forma exponencial a nivel mundial en las diferentes regiones del planeta, llegando a los millones de casos, y de ahí empezando a aumentar de forma tan considerable que incluso ya se reportaban cientos de miles de casos diarios, como es en este momento, que ya incluso hasta más de medio millón de casos se van reportando, y la región de América Latina se ha ido comprometiendo de forma significativa, teniendo países como Brasil, como México, como Colombia, como Perú, Argentina, entre los países más afectados. Y el número de casos diarios, pues, no ha empezado a bajar, por lo menos a nivel mundial, y más bien en estos momentos, pues, estamos en la quemada segunda a solas, lo cual tiene implicaciones importantes para lo que vamos a ver en relación al tema de las reinfecciones. Desde el punto de vista epidemiológico, también es importante mencionar que ya llevamos más de 50 millones de casos reportados en el mundo, con más de 1.2 millones de muertes, y acá destaca, pues, la situación de Brasil, como tercer país a nivel mundial, de Argentina, de Colombia, pero también preocupa en la región, países como México y Perú. De hecho, estos países que tienen más de un millón de casos, constituyen más del 64% de todos los casos a nivel mundial. Entonces, eso es un panorama desde el punto de vista epidemiológico que te representa, y como decía, pues, ya hemos llegado a una cifra donde incluso hasta más de 600.000 casos se han reportado en un solo día, en días pasados. Una de las cosas que, pues, es muy importante para lo que vamos a ver es justamente la evidencia de múltiples estudios que han mostrado cambios en lo que tiene que ver con las características del virus desde el punto de vista genómico, como, por ejemplo, este importante estudio del grupo de Corver y colaboradores en el CEL, a finales del mes de agosto, que luego de analizar múltiples secuencias, miles, de hecho, de secuencias del virus a lo largo del tiempo y de diferentes lugares, pues, se notó cómo empezó a darse un cambio en la constitución, desde el punto de vista genético, de las proteínas de la espícula del virus SARS-CoV-2, en el cual hubo un cambio en un aminoácido en esta posición, el D614 a G614, que ahora predomina, que se originó en Europa y que, al parecer, está asociado con un incremento en la infectividad de este virus, lo cual explicaría, pues, un poco lo que ha sido ese comportamiento de expansión tan rápido que ha tenido el SARS-CoV-2 a nivel mundial. En América Latina, por supuesto, ha habido un incremento muy notable, encabezado especialmente por Brasil, un incremento que, de hecho, habíamos venido modelando en los diferentes análisis tecnológicos y en distintas publicaciones, y que, por supuesto, es un tema de preocupación. Hay, entonces, que entender en todo esto las características del virus. Y es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de coronavirus, en realidad, el término coronavirus es empleado para hablar de un grupo de virus, más de 40 virus, de los cuales 7 actualmente infectan confirmadamente al ser humano, 3 que son aquellos que han podido generar incluso epidemias, como el virus SARS, el MERS, el SARS-CoV-2, originalmente llamado el nuevo coronavirus de 2019, y 4 coronavirus que se han visto asociados a infecciones respiratorias leves a moderadas espacialmente en pacientes que pueden tener algún tipo de compromiso, y que estos virus, el 229E, NL63, 1143, HKU1, también se consideran, al igual que estos otros 3, de origen animal inicialmente, es decir, estos virus son zoonóticos. Los virus que afectan al ser humano están incluidos en el género alfa coronavirus, pero también en el género beta coronavirus. Pero en total, y como mencionado, existen más de 46 especies que no solamente son responsables de infectar al ser humano, sino que tenemos especies en otros géneros, como el género delta y el género gamma coronavirus, que pueden infectar, por ejemplo, a animales. En ese sentido, pues, uno de los grandes investigados en esta situación, en las diferentes familias, incluyendo el caso específicamente del género beta coronavirus, es justamente el murciélago, que es probablemente uno de los hospedadores naturales más importantes para los coronavirus, pero también para otros virus que pueden ser potencialmente patógenos para el ser humano. Pero estos coronavirus pueden infectar otro tipo de animales, por ejemplo, animales domésticos, pueden infectar animales de producción, pueden infectar, por ejemplo, como el caso especialmente del coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, infectar también a los camélidos o a los camélidos. Entonces, esto tiene implicaciones importantes en el sentido de entender también, pues, esa relación entre la genómica y la epidemiología, o la epidemiología genómica, y cómo ha sido justamente ese cambio en el comportamiento, especialmente de la estructura del virus, que va a tener una relación muy importante para entender lo que ocurre con los fenómenos de reinfección. Hay varias clasificaciones para justamente identificar cómo han sido los cambios genéticos del virus, como vemos acá, en este tipo de análisis filogenético, donde justamente tomamos en consideración la estructura genómica del virus, que incluye múltiples proteínas, unas proteínas estructurales mayores, dentro de las cuales es muy importante la proteína espícula, que va a permitir la infección a nivel celular, pero otras que, por supuesto, van a estar relacionadas con su estructura a nivel de su envoltura, su núcleo cápside, y especialmente lo que tiene que ver específicamente con su genoma de ARN. Como decía, la espícula, en principio, es muy importante porque justamente es el punto para la unión con los receptores, en este caso del SARS-CoV-2, con el receptor de la enzima convertido en angiotensina 2, empezando a nivel del tracto respiratorio, pero también donde haya este receptor, a nivel de otros órganos y tejidos, se puede dar, y se puede dar la infección entonces, con todas las implicaciones de transcripción, de traducción, formación de los viriones, etcétera. Y, de hecho, el estudio de todo esto ha sido muy importante para los esfuerzos que, infortunadamente, pues, han sido bastante complejos y que no han llevado, de hecho, a mayores éxitos desde el punto de vista terapéutico en el desarrollo, por supuesto, de fármacos a nivel extracelular y a nivel intracelular que pudieran servir para el tratamiento de la enfermedad. En un principio fue muy importante, y con todo esto de la genómica, el poder justamente secuenciar la estructura genómica del virus, como lo vemos acá, conocer exactamente cuál es su genoma. El genoma del SARS-CoV-2 es un genoma bastante grande, de 30.000 pares de bases aproximadamente. Aquí lo podemos ver, este que está aquí, por ejemplo, de más de 29.000 pares de bases, que corresponde a la secuencia del genoma completo de un paciente, que colaboramos en una investigación publicada en el Lancet Infectious Diseases y en el Microbiology Resource Announcement, donde justamente, pues, además, luego con los análisis que realizamos desde el punto de vista fenogenético, no solamente su clasificación, sino su clara diferenciación con otros coronavirus, como el caso del SARS y como el caso del MERS, donde aquí podemos ver, por ejemplo, este tipo de análisis. Entonces, ¿a dónde va a apuntar todo esto? Va a apuntar el hecho de que ha sido muy importante, primero que nada, constituir bibliotecas genómicas, que tenemos como el caso del Jim Bank, pero también especialmente como el caso del Gizell, donde allí están las secuencias de todos estos virus, sirven para efectos de análisis, análisis filogenético, de filodinamia, de clasificación, y esto justamente nos muestra la ubicación de los virus por regiones geográficas y en el momento podemos ver la evolución que ha tenido y usar las clasificaciones que en este momento nos van a permitir, como en este caso que vemos acá, observar justamente las diferencias que hay desde el punto de vista del virus en lo que tiene que ver justamente con los cambios en su estructura genómica. Y esto es interesante porque, pues si a mí me infecta, por ejemplo, en principio un linaje del tipo A, un linaje, por ejemplo, del tipo B2, y unos meses más tarde, cuando hacen la secuenciación del virus que me está infectando ahora de nuevo, ven que es otro linaje, pues estamos hablando, de hecho, de dos virus diferentes, del mismo SARS-CoV-2, pero de dos linajes distintos. Y esto es justamente lo que vamos a ver y a comprender posteriormente dónde estos conceptos han sido claves en la comprensión. Pero además de eso, una de las cosas interesantes en diferentes países, se ha venido estudiando este estudio que publicamos ya hace unos cuartos meses, bastante tempranamente, en abril, con los colegas de Chile, justamente da cuenta de que posiblemente los cambios y las modificaciones en esas mutaciones a nivel de los aminoácidos y los nucleótidos, quizás se ven asociados a cambios también en el comportamiento clínico. De hecho, en esta casuística se muestra cómo, por ejemplo, la cefalea se comporta como uno de los hallazgos clínicos más predominantes en este grupo de pacientes en Chile. Y la fiebre en una proporción en realidad muy baja. Y de hecho, esto es algo que todavía se está investigando porque han habido cambios importantes en el reconocimiento de ciertos hallazgos clínicos, como ha sido, por ejemplo, el caso de las alteraciones del gusto y del olfato, de hecho, aquí en abril, uno de los primeros casos reportados en el mundial, nosotros publicamos en relación a una colega médica que ella se infectó y justamente presentó una anomia que persistió por 14 días. Luego, por supuesto, ya esto se empieza a ver con más frecuencia, empiezan a reportarse series de casos y ya estudios evaluando la frecuencia de esta situación, como este que nosotros publicamos en el Journal of Neurovirology. Y probablemente, como decía, esto está en relación con esa epidemiología genómica que nos ha permitido ver esos cambios que se están dando a nivel de la estructura de este virus. Por ejemplo, acá en Suramérica, ya se han hecho estudios para ver cómo está constituido la distribución de esos distintos linajes y sus variaciones. Por ejemplo, acá en Colombia, donde, por ejemplo, nos predomina el virus en su linaje B1.5 y hay, pues, por supuesto, la presencia de otros linajes del grupo B y del grupo A. Entonces, esto es importante para los diferentes efectos, saber qué nos está circulando, qué está circulando, por ejemplo, dentro de cada una de las regiones y estudios como este, realizado por el doctor Ramírez y el doctor París Mondón, el Journal of Medical Biology, son importantes y deben ser replicados en otros países justamente para tener una mejor comprensión de lo que tiene que ver con el comportamiento epidemiológico y cómo vamos a ver de las reinfecciones. Por otro lado, por supuesto, esto se acopla con la necesidad, primero que nada, de tener un buen diagnóstico clínico, un buen diagnóstico molecular, la importancia en el apoyo también en lo que tiene que ver con el comportamiento serológico y esto ha sido uno de los aspectos críticos también que se ha tomado en consideración en nuestro consenso colombiano de COVID-19, donde de hecho, esto es un consenso basado en evidencia que ha tenido múltiples actualizaciones, consenso a la cabeza del doctor Saavedra Trujillo en la Universidad Nacional, pero que ha contado además con más de 200 expertos nacionales justamente actualizando la información científica y la evidencia que hay en diferentes aspectos que incluyen no solamente el diagnóstico, sino también y muy especialmente los aspectos terapéuticos. En lo que concierne, por supuesto, al diagnóstico, esto es clave para entender lo que tiene que ver con la reinfección y es el hecho de que el virus se puede aislar en realidad en un periodo de tiempo que va durante los primeros 10 a 12 días. Luego de eso, podría de hecho detectarse material genómico ARN del virus en muestras como hisopaus masofaringios, en muestras como el lavado broncalolar o el esputo, incluso en las heces, por periodos hasta de varias semanas, por lo cual es muy importante tener presente pues que eso, esa detección, por ejemplo, varias semanas después, incluso después de una PCR, por ejemplo, que pudiera dar negativo, no necesariamente es una reinfección, sino pudiera ser una persistencia de esa positividad. Pero si ya ha pasado más de 90 días, como vamos a ver, y además haciendo estudios no solamente moleculares, sino de secuenciación y filogenia, se presenta de nuevo, aunado o no, a manifestaciones clínicas, la detección del virus, entonces ahí no necesariamente es una reinfección. Entonces es importante, por supuesto, también la caracterización clínica, como se ha venido abogando en diferentes estudios y revisiones sistemáticas, también pues porque esto nos va a permitir comprender las relaciones que tiene en el comportamiento de la enfermedad y ciertamente, desde el punto de vista de la evolución a lo largo de la pandemia, hemos visto cambios importantes, por ejemplo, manifestaciones en el ámbito cardiovascular, las lesiones que vemos en los estudios histopatológicos, como este que publicamos con el grupo de Mauncinaí en el tema Pathology, y así, obviamente, tener una mayor comprensión de estos nuevos eventos, como ha sucedido también, de hecho, en la población pediátrica, con lo llamado síndrome MIS o el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la infancia, que ahora también se está viendo en adultos, y es un tema, por supuesto, que hace parte de ese comportamiento epidemiológico, clínico y genómico que hay que estudiar. Bueno, específicamente en el tema de las reinfecciones, una pregunta que, pues, a lo largo de los últimos meses se ha venido haciendo la comunidad científica, es justamente si puede haber eventos de reinfección, lo cual en este momento empezamos a concatenar con el conocimiento que se ha ido avanzando en la respuesta inmune, especialmente celular y humoral, pero que aún falta, por supuesto, comprender mejor, en ese sentido, y como decíamos, entender mejor los fenómenos de variabilidad genética del virus, entender quizá el papel que pueden entender, comprenderse desde el punto de vista inmunológico en otras infecciones virales, especialmente el coronavirus, que de hecho nos muestran que puede haber, de hecho, reinfecciones, el rol que pueden tener a veces con infecciones, y vamos a ver que, hasta el momento, hay casos bien documentados que muestran claramente que la reinfección, de hecho, puede ocurrir, pero aún desconocemos cuál es su frecuencia real, su frecuencia en el ámbito poblacional y, por supuesto, que hay mucho por estudiar. Durante los primeros meses de la epidemia, algunos estudios experimentales en primates no humanos, como los macacos resos, daban cuenta de que, aparentemente, la infección inicialmente por SARS-CoV-2 podría proteger frente a sus 50 reinfecciones, pero, por supuesto, en muchas ocasiones estos datos son preliminares, son en un grupo limitado de animales, y no necesariamente siempre los modelos animales van a comportarse exactamente igual estos fenómenos en el ser humano. Y esto, entonces, es la evidencia de ello. A partir del 25 de agosto, se empiezan a publicar casos muy bien documentados de reinfección, como está en el Clinical Infectious Disease de Japón, en el cual un sujeto que tuvo infección en el mes de marzo en Hong Kong, tuvo su debida caracterización a través de su secuenciación y análisis fieles genéticos, donde acá vemos la comparación en este clavo, que corresponde al linaje B2, y este sujeto estuvo en España, regresó a Hong Kong, y en el retorno a Hong Kong fue detectado casualmente en una muestra que se le tomó al ingreso al país en el mes de agosto, y el virus resultante en la secuenciación y análisis filogenético fue un virus B1.79. Con esto claramente indicando, como podemos ver además, en los cambios que se hicieron al comparar justamente las modificaciones, pues que este paciente había tenido confirmadamente una reinfección. Uno de los aspectos importantes también dentro de esto, y como se hizo en este primer caso, es por supuesto tener parámetros de laboratorio como la carga viral, que es un aspecto importante también para ver el comportamiento de la presencia del virus, y no solamente una detección aislada de ese sinoma de ARN, sino conocer en realidad la cantidad del virus que se tiene presente. Inicialmente, como una prepublicación en Lancet, ya de hecho fue publicado formalmente, apareció justamente un segundo caso en los Estados Unidos, en el estado de Nevada, en el cual también se pudo hacer justamente esa caracterización y ver la diferencia entre el primer episodio y el segundo episodio, y claramente identificar que el sujeto en periodos de tiempo diferente había estado infectado con dos linajes distintos de SARS-CoV-2, como lo publicaron en el análisis de Infectious Diseases unos meses después, donde acá vemos este paciente que inició con síntomas en el mes de marzo, tuvo positivo su PCR, se negativizó el 26 de mayo, y luego el paciente en el mes de junio volvió a resultar positivo y había de hecho tenido unos días después de la negativización inicial de su PCR que inició de nuevo de síntomas. Empezan, por supuesto, a aparecer otros casos, en Bélgica, en Ecuador, en esta carta al editor que se publicó el análisis de Infectious Diseases, justamente se resumía un poco del comportamiento de esos cuatro casos, incluyendo que eran positivos serológicamente para IgG y para IgM en su reinfección, pero por supuesto habían sido detectados molecularmente, y en los tres primeros de ellos se había hecho la carga viral. Aquí podemos ver los valores de CT de 27, de 35 y de 33. Debemos recordar que mientras más bajo es el valor de CT, mayor corresponde a la carga viral, la inversión ahí. Y de hecho, el Centro de Control de Enfermedades de Europa, el European CDC, publica el 21 de septiembre esta revisión en la cual se incluyen seis casos y allí entonces se adicionan dos casos adicionalmente de la India en trabajadores de la salud, en los cuales ambos episodios fueron asintomáticos. Nosotros hicimos una revisión adicional de los casos, unas semanas de encuentro, que está por aparecer en la editorial, en nuestra revista de la Asociación Colombiana de Infectología e Infectio, en el cual, pues hasta el momento, hemos podido evidenciar que hay ocho casos confirmados, en adición al caso de Nevada, en Estados Unidos, hay dos casos más que se han confirmado en Virginia y en Washington, y de los ocho casos confirmados hasta el momento, podemos hablar de algunas características de los pacientes, fueron sujetos de 25 a 69 años de edad, de ambos sexos, seis de ocho fueron sintomáticos durante su primer episodio, los dos de la India asintomáticos, y el rango de tiempo que ocurrió entre el primero y el segundo episodio estuvo de 48 a 142 días, con una mediana de 100 días, y de hecho, algunas organizaciones a nivel internacional y nacional, por ejemplo, acá en Colombia, nuestro Instituto Nacional de Salud, indica que el periodo de tiempo para el cual se puede empezar a considerar que hay una reinfección, son los 90 días. Aquí, pues, obviamente, la mediana, como vemos, está en 100, pero hay intervalos, incluso en algunos casos menores, por lo cual, el otro aspecto que es crucial, es justamente el poder secuenciar y el poder hacer el análisis genético. Y esa, de hecho, es la recomendación que hace el Centro de Control de Enfermedades de Europa, donde, pues, por supuesto, hay que tener primero la sospecha de que esto puede ocurrir, la confirmación de punto de vista molecular, en ambos casos, y luego de eso, el aspecto también muy importante de la secuenciación y del análisis filogenético, para ver realmente si se corresponde con dos linajes diferentes o no, que, pues, sería innegable en el caso de dos linajes, que corresponde a infecciones diferentes. En el caso de que fuese el mismo linaje, quizá, y sobre todo si el periodo de tiempo es corto, pudiera corresponder a un caso de una persistencia viral. Pero es muy poco probable que esto último ocurra, porque como hemos dicho y como lo planteamos en este editorial, en la entrada de medicina, infectio y decisio, justamente, pues, el periodo de tiempo en el cual el virus realmente es aislable, de la infección, especialmente en el tracto respiratorio, no suele pasar de 10 a 12 días. Esto, de hecho, es lo que se ha planteado justamente en una publicación de Mina y colaboradores en el New England Journal of Medicine, que después, justamente, de ese periodo de tiempo, puede haber una detección por PCR, en un periodo de tiempo que realmente el paciente no va a ser infeccioso, y se podría detectar, pero no implica necesariamente que hay una verdadera infección activa luego de ese periodo de, especialmente después de las dos semanas. Ahora, estos fenómenos de reinfección se han estudiado previamente. Bueno, como obviamente el SARS-CoV-2 es un nuevo virus, no hay estudios previos. Todo se está haciendo este año. Pero otros coronavirus, y esto es una publicación muy importante, muy relevante, publicada en Nature Medicine, nos muestra justamente que los otros coronavirus dan reinfecciones. Usted se puede reinfectar con el ELN-63, con el 299-E, con el ELN-43, con el HK1, como claramente se identificó en este estudio, donde los pacientes fueron seguidos por varias décadas, y se observó que a lo largo de sus vidas los sujetos se pueden reinfectar múltiples veces después de algunos meses de haber presentado la infección por el virus. Y esto, por supuesto, es un elemento importante, porque normalmente lo que muestra es que tiene un patrón de reinfección anual. Los sujetos, en términos promedios, se pueden reinfectar cuando lo hacían, frecuentemente después de 12 meses justamente de su primer evento, o de un evento previo, porque se pueden reinfectar múltiples veces. Entonces, esto es una cosa muy importante a considerar, lo cual nos queda, por supuesto, a diferentes implicaciones también, no solamente de la posibilidad de que se dé la infección, con las consecuencias clínicas que va a tener, ya vamos a ver algunos fenómenos que se están discutiendo, pero también en el ámbito de la epidemiología y de la salud pública, porque esto implica que es importante la educación correcta también del paciente, en el cual no es idóneo que el paciente piense que porque ya se infectó, simple y llanamente no pasa nada, que ya no le va a volver a dar la infección, puede andar en la calle, aglomerarse, no mantener distancia, no usar obviamente mascarilla, porque ya se infectó, no, se puede de hecho reinfectar, y desde el punto de vista de lo que puede suceder con esos eventos de reinfección, pues no sabemos claramente, primero que nada, si pueden tener una evolución peor, igual o mejor, que durante su primera infección. Y de hecho hay un caso que no está publicado aún, pero que ha sido anunciado por los medios, y un paciente con una reinfección en Europa, en el cual en la segunda, en el segundo episodio, el paciente de hecho aparentemente tuvo un desenlace fatal. Entonces hay que tener presente que este pudiera ser un escenario, y de hecho esto ha sido planteado ya en algunas publicaciones, como esta en Nature, en el mes de julio, donde como en otros virus, como el caso del dengue, por ejemplo, conocemos que una segunda o tercera infección, y dependiendo además del serotipo que lo está causando, puede generar lo que se llama fenómeno de reforzamiento dependiente del anticuerpo, es decir, una sensibilización que en un siguiente episodio va a conllevar a una respuesta, no solamente más intensa, sino que puede conllevar a formas más graves desde el punto de vista de la enfermedad, y este es un tema que actualmente se está estudiando. Entonces, esas consideraciones tienen implicaciones a ese nivel, pero también pueden tener implicaciones a nivel del desarrollo de vacunas, y en este momento que estamos justamente en el auge de los estudios que están pasando a fase 3, 11, en este momento candidatos de vacunas que se encuentran allí, de diferentes tipos, especialmente los que usan como vector al adenovirus, pues no sabemos realmente si esta variabilidad también desde el punto de vista genética de los linajes pudiera tener implicaciones, y por ejemplo quizás la vacuna sea muy efectiva frente a ciertos linajes, o tener una diferencia importante frente a otros, y quizás permitir fenómenos de infección, permitir incluso fenómenos de reinfección, es algo que por supuesto hay que tenerlo presente, y que habrá que estudiarlo justamente en este contexto de los estudios, que se están desarrollando con respecto a la vacuna. Entonces la reinfección pues es un evento que hay que tener presente, puede ocurrir, no lo esperábamos, pero ciertamente, y como lo planteábamos en este editorial, estábamos esperándolo inesperado, esto se ha convertido en la pandemia del milenio hasta el momento, el COVID-19, y justamente han aparecido diferentes consecuencias y aspectos del virus y su infección, que ameritan por supuesto mayor estudio, uno de ellos justamente el que concierne en particular a la reinfección. Para terminar, entonces, invitarlos a visitar la web de nuestra red de colaboración, la red latinoamericana de investigación en coronavirus, lancovid.org, ahí hay toda clase de material para el médico, para los profesionales de la salud, pero también en general para la comunidad, la población en general, hay videos, están todas nuestras investigaciones, las publicaciones, los artículos para ser descargados de forma libre. También, como vicepresidente de la Asunción Colombiana de Infectología, los invito a visitar la página web de nuestra asociación, donde allí van a encontrar amplia información del coronavirus, de nuevo también, para público especializado, público no especializado, incluyendo nuestro consenso de atención basado en evidencias y por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muchas felicitaciones, muy interesante, muy entendible y muy importante también aprender un poco más del coronavirus en estos momentos. De parte de todo el equipo de la Felsosem, le agradecemos una vez más y esperamos volver a trabajar con usted pronto. Con muchísimo gusto y a la orden igual, y me avisen cuando esté el video también para poder compartirlo. Por supuesto, doctor, nosotros le avisamos. Muchísimas gracias. Gracias. Música